Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Continúa la semana laboral y la protagonista sigue siendo la humedad. Desde el centro hacia el norte de la República Argentina se esperan áreas de inestabilidad, con lluvias y tormentas de variada intensidad y atención, porque algunas pueden ser localmente fuertes. Hacia el norte del litoral el ambiente estará cálido y muy húmedo, con viento soplando del sector este. Cielo parcialmente nublado con mínima en horas de la mañana que rondaría los 18, 19 y 20 grados y máxima que en horas de la tarde alcanzarían los 31 y 32 grados. Hacia el sur del litoral y en la provincia de Córdoba mayor incidencia de la nubosidad, con tormentas como pueden observar de variada intensidad. Mínima allí que rondaría los 17 y 18 grados y máxima que alcanzaría los 26 y 27 grados. El ambiente un poco más fresco para Buenos Aires y La Pampa con cielo parcialmente nublado a cubierto también. Mínima que rondaría los 14, 16 y 17 y máxima que alcanzaría los 24, 25 en Capital Federal y 26 grados para Santa Rosa de La Pampa. Cielo cubierto parcialmente nublado, mientras tanto en la región de Cuyo con lluvias y tormentas en San Luis. Allí la mínima será de 21 grados y la máxima alcanzaría los 26. Mientras tanto para San Juan y Mendoza 20 y 22 y el valor de la máxima alcanzaría los 34 grados. Nos vamos hacia el noroeste de nuestro país, como les adelantaba, áreas de inestabilidad con lluvias y tormentas. Poco cambio en las temperaturas, mínima de entre 19, 20 y 22 grados y máxima que alcanzaría los 27, 28 y 32 grados para Catamarca y La Rioja. Y nos vamos ahora sí hacia la región patagónica, el ambiente que continúa variable con viento soplando del sector oeste y el ambiente también mucho más fresco. Se espera mínima que rondaría desde el centro hacia el norte los 2, 11, 16 y 17 grados y el valor de la máxima alcanzaría los 16, 25, 26 y 34 grados. Mientras tanto en la provincia de Neuquén. Y finalmente en el punto más austral de nuestro país, cielo cubierto parcialmente nublado, mínima de entre 5 y 6 grados y máxima que alcanzaría los 10, 12 y 17 grados hacia el sur de Santa Cruz. Y ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.